Después de dos semanas, muchas personas que no desempeñaban trabajos esenciales están volviendo hoy lunes a sus puestos de trabajo. Eso se nota fundamentalmente en las estaciones de guaguas, por ejemplo, donde las colas son muy largas. Eso sí, las medidas que se están tomando son de extrema precaución. Entre ellas, la entrega de mascarillas a todos los usuarios de las guaguas. Fundamentalmente, lo primero que tienen que hacer es no destensionarse. No estamos en una situación diferente a la que teníamos hace un tiempo, cuando estas personas dejaron de acudir al trabajo. Estamos, es verdad, en una línea de mejora clara, pero todavía estamos a riesgo de tener un rebote. Desde esa perspectiva, lo primero es que no se destensionen y no bajen la guardia nunca ante la infección. Y las medidas que deben seguir, fundamentalmente, son las que de manera manchacona se han repetido desde el ámbito de la autoridad sanitaria. El lavado de manos es clave. Usar pañuelos de si te hablo de un solo uso y automáticamente tirar a la papelera. Desinfección de las zonas comunes de paso, es decir, pasamano, picaporte de puerta. Y en el caso de que sea necesario también, uso de las mascarillas, colocándosela adecuadamente. Y el uso de guantes en aquellos lugares donde también está recomendado el uso de guantes, teniendo en cuenta, antes de ponérselo hay que lavarse las manos. Y una vez que se retiren, siguiendo las indicaciones que hay al respecto, se vuelvan a lavar las manos. La construcción es uno de los servicios no esenciales que ha retomado su actividad en Canarias. La prohibición no afecta aquellas construcciones o reparaciones de carácter urgente, como instalaciones o averías. También vuelve a trabajar la industria y todos aquellos trabajadores de empresas cuya actividad no fue suspendida el 14 de marzo y que no tengan medios adecuados para que sus empleados puedan trabajar a distancia, como las empleadas del hogar.